Vecinos de la colonia Los Lirios, del puerto de Acapulco, bloquearon este viernes la carretera federal México-Acapulco para denunciar la falta de recolección de desechos en la zona. Los afectados aseguran que desde el paso del huracán Otis se han acumulado toneladas de desechos a un costado de la vía federal, lo que ha provocado malos olores y hasta enfermedades. La señora María de Lourdes Muñoz Valdés aseguró que al menos dos vecinas han sido diagnosticadas con cólera y una más con dengue. Si ustedes ven, esa nación que está allí es desde el huracán Otis. Ahí salen culebras, tenemos ratas, alacranes y lo peor es en contra de nuestra salud. Ya tenemos dos vecinas internadas por el cólera, porque es un olor tremendo que no se aguanta. Con el apoyo de escombros como láminas, ramas y colchones, los vecinos formaron una barricada para impedir el tránsito vehicular, amenazando con mantener el bloqueo hasta el retiro total de los desechos. No exagero, pero desde que pasó lo de la desgracia del huracán, hasta ahorita están los cúmulos de basura. Luego de tres horas de impedir el paso vehicular, llegaron hasta ese punto un camión de basura, un volteo y una retroexcavadora para comenzar el retiro de las toneladas de basura. A pesar que la autoridad local acudió a erradicar ese punto de basura, a lo largo de la vía federal se han formado más puntos de desechos. Con uno, Celeste Hernández.